Sandra y televidentes, pues habitantes del sector tanto de Modelia como de Salitre y comunidades aledañas muestran su preocupación por el funcionamiento de la zona del parqueo Pago. Como ustedes pueden observar en este momento, están manifestando en contra de ella debido a que aseguran tener pérdidas económicas por el funcionamiento de esta misma. Nos encontramos con una de las habitantes de Modelia que manifiesta su preocupación. Muy buenos días. ¿Por qué están ustedes preocupados? Bueno, nos pusieron una zona de parqueo Pago en el comercio de bajo impacto. Está siendo afectado terriblemente porque no está yendo la gente a consumir los productos. Si en un restaurante venden un almuerzo de 16 mil pesos y tienen que pagar 6 mil pesos por una bahía para estacionar su carro, pues el almuerzo sale casi como en 23 mil pesos. La gente ya no va a consumir. Y nosotros, los dueños de locales, pues nos vamos a ver también afectados porque si la gente no puede pagar un arriendo, pues no se entregan y el local va a quedar desocupado. Nos están afectando por todos lados. Están matando la gallina de los huevos de oro que somos nosotros los que pagamos impuestos y no vamos a tener cómo vamos a pagar el impuesto a la señora Claudia. La señora Claudia tiene que ser un poco más razonable con nosotros y no tirarnos tan duro porque ya no tenemos. Salimos de una pandemia y ahora nos meten otra cosa más para que sigamos pagando más impuestos más altos y cobrándonos cosas que no tenemos por qué pagar. Las bahías, nosotros pagamos esos impuestos en las bahías, pagamos los impuestos para las bahías. Es espacio público. El espacio público es para todos. Esto no es un negocio ni para el terminal, ni para la señora Claudia, ni para nadie. Es un negocio que nos van a quebrar a todos nosotros. Como se escuchan, esa es una de las inconformidades por parte de los habitantes. Ellos también han buscado en el área jurídica al respecto de esta situación y saber cómo poder evitar que siga expandiendo esas zonas de parqueo, pago. Esto es lo que nos dice la comunidad. Quiero saber sobre eso. ¿Ustedes qué han podido investigar y qué le piden directamente a la terminal de transporte? Primero, consideramos que la medida adoptada afecta de manera negativa el uso o el goce del espacio público de todos los habitantes, el derecho que tenemos todos los ciudadanos. Segundo, los actos expedidos por la autoridad administrativa consideramos que son ilegales. No solamente porque raya el ordenamiento jurídico constitucional en cuanto a la prevalencia del interés general sobre el particular, porque están beneficiando a un tercero que es la terminal de transporte, que todos sabemos es una sociedad de economía mixta en la cual tiene participación privada y afecta de manera significante al comercio, la convivencia, la armonía de todos los ciudadanos. Actualmente ya iniciamos acciones legales, ya demandamos los actos administrativos, esperamos que el juzgado quinto administrativo de Bogotá admita la demanda, porque consideramos que aparte de que esos actos se encuentran viciados, pues no hay una garantía. Por ejemplo, las pólizas que exige el acuerdo distrital para que proteger a los vehículos ante cualquier siniestro y demás, no la han expedido, no la han regulado y eso hace parte del acuerdo distrital. Bueno, muy rápidamente, estamos también con un habitante del sector Salitre. Quiero escucharla rápidamente, ya que aquí también lo que ustedes nos manifiestan es que se va a implementar en estas bahías que ustedes estaban viendo, esta zona de Parqueo Pagos. ¿Ustedes qué pueden decir al respecto rápidamente? Desde Ciudad Salitre a Sosalitre presentamos nuestra inconformidad por el no zona de Parqueo Pagos, pues esta es una zona residencial, no es comercial para que ustedes vengan a tomar decisiones y entrarse a nuestro sector sin ninguna justificación. No estamos de acuerdo y lo vamos a rechazar a todos momentos, aquí no van a venir a entrarse a nuestro sector. Gracias. Bueno, como se escuchan, esas son las inconformidades que muestran tanto los habitantes del sector de Modelia como aquí del Salitre y comunidades aledañas por el funcionamiento de la zona de Parqueo Pagos que viene desarrollándose en estos sectores. Por ahora es toda la información, continúen ustedes con más en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad.